Cuando me vaya para siempre de este mundo al alejarme de mis seres tan queridos solo un deseo al Dios supremo yo le pido un imposible pero sé que es tan profundo que se transforme en un árbol mi alma entera para que en días calurosos de verano bajo mi sombra descansen mis paisanos como una porta que me ocupe quien lo quiera que los gurises con su ronda me cercaran y los que se aman cumpliendo una promesa dejen sus nombres cual recuerdo en mi corteza aunque me duela con cuchillo me tallarán y cuando troce mi madera a un carpintero que en vez de muebles se dedique a hacer guitarras para estar junto a mis amigos en las farras con acordeonas y un ragial chamamecero que se transforme en un árbol mi alma entera para que en días calurosos de verano bajo mi sombra descansen mis paisanos como una costa que me ocupe quien lo quiera que los gurises con su ronda me cercaran y los que se aman cumpliendo una promesa dejen sus nombres cual recuerdo en mi corteza aunque me duela con cuchillo me tallarán y cuando troce mi madera a un carpintero que en vez de muebles se dedique a hacer guitarras para estar junto a mis amigos en las farras con acordeonas y un ragial chamamecero ¡Gracias! ¡Gracias!